Has hecho un buen trabajo. Espero que los escribas puedan hacer algo útil con la información que has conseguido. Por desgracia no tenemos tiempo para esperar los análisis. Por lo que he visto de ti hasta ahora hay una misión que te viene que ni pintada. Con los reveses que ha sufrido la hermandad nos encontramos en una posición complicada. Tenemos que colocar en posición todos nuestros recursos disponibles ante el inevitable contraataque del enclave. También hemos pensado que hemos desarrollado un instrumento que nos dará más probabilidades de victoria. Pero como todos están ocupados en la defensa contra el enclave, no podemos enviar a nadie en una misión de recuperación. Así que vas a tener que viajar a Industria Solni para conseguir tecnología. Espero que puedas encontrar una bobina Tesla, un dispositivo experimental de antes de la guerra. Los escribas la necesitan para completar una sorpresita que le preparan al enclave. Llegas allí, coges la bobina y vuelves tan rápido como puedas. ¿Alguna pregunta? Habla con el escriba Balinco. Ha estado investigando parte de la tecnología del enclave que hemos recuperado. Deduzco que es posible que haya sacado algo en claro. Espero esa bobina Tesla si eres capaz de encontrar una. La hermandad está a tu servicio. Estoy ocupadísima. ¿Es importante o puede esperar? Bueno, igual sí. Quiero decir que es posible. Creo que sí, pero no lo sé con seguridad. No sé si esto valdrá para algo. Es decir, no sé si será de utilidad, ya que no ha sido probado sobre el terreno. Pero creo que he ideado una manera de sustituir las señales que el enclave usa para controlar a los sanguinarios. Toma, coge esto. Es un prototipo, así que no lo pierdas. Es un transmisor casi estándar, pero he alterado la modulación de frecuencia y he aumentado la capacidad de transmisión. Según algunos experimentos que he llevado a cabo en el laboratorio, debería eliminar las señales que el enclave usa para controlar a los sanguinarios. No te preocupes, emite constantemente. Tú no tienes que hacer nada. Pero no lo pierdas. Y hasta ahora no hay evidencias de efectos negativos de interferencia electromagnética en humanos. En los animales puede, pero no en los humanos. De todas formas, no tiene demasiado rango de emisión, aunque será suficiente. Se superpone la señal del enclave, así que por lo que respecta a los sanguinarios, tú tienes el control. Y recuerda, funciona de forma pasiva. Mientras tú tengas el codificador, cumplirá su objetivo. No lo creo, no. Mientras estés en el rango del transmisor del enclave, la señal que capten los sanguinarios será la tuya. Si te alejas demasiado, bueno, no sé lo que puede pasar. Podría haber algún efecto negativo. Para los sanguinarios, no para ti. Bien. Tenemos informes sobre un campamento del enclave al sudeste del viejo Olni, así que yo lo probaría allí. Espero que el codificador sea útil. No me gustaría haber malgastado tanto tiempo para que no haya resultados. O que sean malos. Eso sería peor. Buena suerte y ten cuidado. Te damos la bienvenida. Salve. Ah, ahí estás. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me ha venido bastante! ¿Te he encontrado? Con esto vale. ¿Te he encontrado? 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 ¿Tengo que ver? Con esto van. 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 Con esto. Con esto van. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde? ¡Sí, sí! No he estado mal No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.